El Ameyal Hotel and Bene Center está ubicado a 3 kilómetros de la playa de El Médano y del centro de Cabo San Lucas. Ofrece suites amplias con conexión wifi gratuita y vistas a los jardines y a la piscina al aire libre. El Ameyal alberga un gimnasio y un temazcal, una sauna tradicional de piedra al aire libre. En el espacio ofrecen masajes individuales o en parejas. Las suites presentan una decoración de estilo mexicano moderno y disponen de aire acondicionado, balcón, televisión vía satélite, microondas y nevera. Algunas tienen zona de cocina completa y zona de estar. El restaurante mexicano del hotel ofrece cocina típica del norte del país. Estos platos gourmet están disponibles para el desayuno, junto con pan artesano, tortillas caseras y tamales. El Ameyal se encuentra a unos 45 kilómetros del aeropuerto de Los Cabos y está bien comunicado con la carretera transpeninsular. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.